qué tal estilo que estás espero que todos estén bien y espero que estén de acuerdo conmigo en esto que voy a decirles los coches y los relojes siempre pierden valor tan pronto como salen de la agencia o de la joyería aunque no en todos los casos y eso es de lo que vamos a hablar hoy hay algunos relojes de lujo que mantienen una buena cantidad de valor y otros aumentarán su valor con el tiempo sin embargo hacer predicciones sobre lo que pasará en el mercado es imposible pero mirar en el pasado nos puede ayudar a darnos una idea a continuación estos son los relojes que mantienen o aumentan su valor con el tiempo para que los homen en cuenta y si quieren adquieran uno si es que lo consiguen rolex es uno de los principales relojeros desde 1905 rolex es sin duda alguna el fabricante de algunos de los mejores relojes para la inversión en el mercado de todos los modelos disponibles deep sea y submariner son excelentes opciones debido a su valor de reventa vender un rolex usado puede brindar al vendedor grandes ganancias así como darle más prestigio a un verdadero coleccionista y ya le cultura esta popular marca de relojes de hermosos diseños se considera una oferta inteligente para cualquiera que esté interesado en invertir en relojes o coleccionarlos la casa relojera ha dado paso a modelos famosos como vaquerón constantin y eudemar biguet convirtiendo a yager lecoultre en una de las marcas de relojes de lujo más emblemáticas del mundo patec philippe los relojes patec philippe tienden a mostrar un alto retorno de la inversión con éxito aun cuando son usados o nuevos muchos de los relojes de patec philippe son inusuales con características sorprendentes y acentos interesantes que son resultado de la política de la compañía de hacer que sus empleados participen en el proceso de diseño si puedes comprar un patec philippe inusual en excelentes condiciones es muy probable que mantenga su valor o incluso una gran apreciación con el tiempo omega si bien son menos costosos que otros relojes de lujo algunos modelos de omega tienden a mantener de buena manera su valor el si máster profesional es un excelente ejemplo por considerar especialmente si puedes obtener una versión anterior sin un bisel de cerámica el tag con más de 150 años de experiencia fabricando algunos de los mejores relojes de lujo en el mundo la marca de relojes suizos es definitivamente una que vale la pena considerar invierte en modelos emblemáticos como el carrera o el mónaco para aumentar sus posibilidades de obtener ganancias en el futuro si piensa venderlos o para añadirlos en la colección hay varios relojes sobresalientes que tienen valor a medida que pasan los años y algunos que incluso se aprecian de sobremanera así que si piensas invertir en un verdadero buen reloj estas son las marcas que deberías considerar ahora bien si este vídeo te ha gustado pues dale like compártelo con tus amigos síguenos para más contenido en facebook e instagram ya sabes que subimos nuevos vídeos todos los días y hasta la próxima estilo cartas amigos estilo cartas muchísimas gracias por su atención esto ha sido todo por hoy pero siempre sepan ustedes que seguiremos tratando estos temas investigando más para que ustedes tengan a la mano mucho más elementos para conversar para convencer y para vivir mejor esta es la intención de nuestras cápsulas muchísimas gracias por su atención y espero verlos en la próxima